¿Su nombre, joven? José José Ok, buen día, soy Mauricio González Escobedo, director del Observador Coahuila Nos encontramos frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila donde los estudiantes de la máxima, un grupo de estudiantes de la máxima casa de estudios se encuentran en plantón al no atender su propuesta, la rectoría del Consejo Universitario en la disminución de las cuotas de inscripción universitarias y otros requerimientos que le solicitaron a la rectoría ¿Cuál es ahorita la situación que priva con ustedes y la universidad? La situación actual es que el día de hoy se llevó a cabo la Junta de Consejo Universitario en la cual miembros de Moesco estuvieron invitados, estuvimos presentes ahí para hacer valer nuestra voz a través de investigaciones, el movimiento Moesco se dio cuenta de que el 80% de la reducción en las cuotas de ingreso y reingreso sí podían perjudicar a la universidad en un plazo por lo cual trajimos una nueva propuesta que era del 55.4%, propuesta que fundamentamos y mostramos que era totalmente viable. Esta propuesta fue votada en contra a pesar de que hicieron diversas encuestas en todas las instituciones, facultades y escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila mostrando que los consejeros universitarios no apoyan la voz de sus estudiantes. Por esta misma razón se votó a favor de una reducción en el 8% en la cuota de inscripción y reiscripción por parte del Consejo Universitario. Esto sería, ¿cuánto es la inscripción y cuánto quedaría? El 8% de descuento o más bien de baja, equivale a menos de 400 pesos. Y la propuesta de ustedes es del 55% finalmente, bajaron del 80% al 55.4%. ¿Ya acabó la reunión del Consejo Universitario? Desconozco si ya acabó, la verdad no estoy seguro de eso. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes ya una vez que el Consejo decidió que fuera el 8%? Venimos aquí a plantarnos frente a rectoría y a mostrar el arte que tienen los estudiantes. Una, para mostrar que los estudiantes no somos ningunos pandilleros, que los estudiantes no somos revoltojos. Somos estudiantes que queremos hacer valer nuestra voz y queremos que rectoría y el Consejo Universitario nos escuche y hagan valer nuestra voz. ¿Se ha dicho que ustedes responden a una línea política? Es totalmente falso, se ha desmentido muchas veces eso. El movimiento Moesco es completamente apartidista. No estamos a favor de ningún partido político, ni apoyamos esto. Esto es un movimiento completamente de estudiantes para estudiantes. Cuando ustedes hicieron la semana pasada la propuesta al rector, traían otras peticiones, por ejemplo, el desvío de recursos, las cuestiones de abuso sexual. ¿Siguen esos planteamientos en pie? Todas nuestras propuestas pueden encontrarlas en la página de Moesco, en el pliego petitorio. Ahí están todas. Pero siguen esas propuestas, miren eso. Siguen esas propuestas, miren eso. ¿Cuántas facultades se encuentran hoy representadas aquí? No podría decirle el estimado sinceramente aquí. Somos simplemente estudiantes, no tenemos el censo de qué facultad son. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo su movimiento en las demás unidades del estado de Coahuila? Está teniendo un fuerte impacto también en las demás unidades. Se hizo una encuesta entre el Consejo Universitario y el Movimiento Moesco. En esta encuesta participaron 49 de las 59 escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. 49 instituciones que están repartidas en la unidad Saltillo, unidad Torreón, unidad Piedras y unidad Norte. Ahorita usted hacía una convocatoria a los demás estudiantes en general. De que participen en este movimiento. ¿Qué es lo que prevén se vaya a hacer el día de hoy? El día de hoy esperemos que se haga valer nuestra voz. Es lo que queremos. Preveemos que vengan más estudiantes que hagan valer su voz, que nos apoyen, que nos ayuden a que se logre que los estudiantes que están viendo temporadas difíciles y que tal vez tengan que abandonar sus estudios, no lo hagan. Entonces van a seguir en plantón el día de hoy. Así es. Lo que resta. Ok. Gracias. Bueno, pues esa es la posición, el planteamiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, que no están de acuerdo con el incremento a las cuotas de inscripción. El planteamiento concreto es de los estudiantes era de que se redujeran un 80%, luego bajaron a un 50% y finalmente el Consejo Universitario determinó que sea el 8% el porcentaje con el cual no están de acuerdo. Estaremos al pendiente en el transcurso del día para ver cuál es la resolución que les da finalmente la rectoría y también cuál es la decisión que tomen el día de hoy los estudiantes inconformes. Muchas gracias.